Luego de que en la tarde del domingo el reportero del medio local Radiopatrulla Israel García fuera agredido en medio de un accidente vial de carreras clandestinas en las inmediaciones de La Rosita, en donde alrededor de ocho personas fueron lesionadas, autoridades aseguraron que la investigación ya está avanzando y se le dará el debido seguimiento. Ahorita estamos todavía en ese proceso de investigación también, obviamente es una carpeta paralela a la que estamos integrando por el compañero Israel y obviamente obvio que hay una relación entre el agresor a nuestro muchacho, a su muchacho Israel, con la agresión a los ciudadanos, que al final de cuentas es un accidente, pero indudablemente que están vinculados. Se señaló por parte del portal de noticias policíacas que el reportero estaba realizando su labor periodística en tiempo y forma de vida. Él estuvo haciendo varias tomas tanto para Radiopatrulla como el medio que él representa también, que es del reporte ciudadano, y estaba haciendo esas tomas cuando de repente llega una persona y le exige que deje de grabar. Él le dice que está haciendo solo su trabajo y que están haciendo un trabajo periodístico y que están tratando de conservar la distancia, no tomar las caras, no ser tan intrusivo al momento de las tomas y la mujer se va. A los minutos, según después contó Israel, llega alguien y lo golpea por la espalda y tirado en el suelo lo golpean. Ya después fue trasladado por bomberos al hospital general y le hicieron una radiografía, tiene fractura de la sexta costilla y además trae lesiones en la boca. Por su parte, el fiscal señaló que las carreras clandestinas son parte de un tema principal en las mesas de trabajo de seguridad. Y es un tema que estamos analizando. No es la primera vez que ocurre un incidente de esta naturaleza, es la primera vez que ocurre contra un compañero de ustedes, pero ha habido incluso patrullas de la Guardia Nacional de Carreteras dañadas y obviamente esta comunidad está creando un desorden y obviamente vamos a hacer las investigaciones correspondientes para tratar de que esta actividad que termina siempre en actos criminales o vandálicos no ocurra más.